Cherry Dog Party, si tienes una boda, comunión o cualquier evento como cumpleaños y quieres sorprender a todos tus invitados, pues nosotros podemos ayudarte. Con una serie de plantillas muy intuitivas, tú puedes personalizar tus invitaciones y toda la decoración de tu fiesta, cambiando tanto el color del pelo como el peinado, los ojos, la nariz, la boca y hacer lo tuyo y sorprender a todo el mundo. Es muy guay para los usuarios porque ellos pueden personalizar tanto las invitaciones como el resto de papelería para su evento con pocos clics y pasándoselo bien, creando sus propios avatares. El programa ICB Emprende me está ayudando mucho para saber crear un negocio desde cero y toda la red de compañeros y de asesores que tenemos aquí fortalecen mucho el poder crear este tipo de proyectos.